hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan hoy vamos a ver la instalación de plex en una synology este vídeo pensaba realizarlo más adelante pero como muchos de vosotros me lo habéis pedido vamos a hacerlo ya vamos a realizar una instalación estándar de plex en una synology así que en primer lugar lo que tendremos que hacer será ir a plex y descargar el paquete o la aplicación vamos al navegador ya sabéis que yo utilizo safari lo podéis hacer desde un navegador cualquiera y vamos a plex ya hemos accedido a plex y ahora vamos a download lo marcamos y como podemos ver tenemos dos tipos de descargas la descarga pública y para la gente que tiene plex pas la única diferencia es que una versión respecto a la otra es un poquito más avanzada vamos a ver en public downloads vamos a nas lo marcamos y aquí en synology como podemos ver van por la versión 0.9 14 y ahora vamos a ir cerramos esto y ahora vamos a ir a plex pas vamos a nas y como podemos ver en vez de la 914 tenemos la 915 entonces como podemos ver tenemos la versión para nas con procesador intel con procesador a rm a rm v7 alpine a rm v7 y power pc vosotros debería descargar la versión que os haga falta en función del procesador que tengáis yo en mi caso para un ds 216 play descargo esta versión la rm v7 pero como veremos en el vídeo siguiente este modelo de nas es un poquito especial y el que modificar este archivo de momento le doy a descargar y como digo vosotros descargar es la versión del paquete que os hiciera falta lo voy a cancelar y borrar pues ahora que ya lo tenemos descargado accedemos al nas y ahora lo que tenemos que hacer es instalar el paquete venimos aquí al centro de paquetes en configuración vamos a nivel de confianza y marcamos cualquier editor le damos a ok para que nos deje instalarlo venimos instalación manual y ahora buscamos el archivo donde lo hayamos descargado examinar y yo lo tengo aquí en escritorio y vuelvo a repetir que este archivo está modificado porque es para un ds 216 play como podemos ver voy a ponerlo así este es el archivo como podéis ver es la versión 0.9.15 y los archivos de synology tienen la extensión punto spk lo marcamos y le damos a elegir ahora le damos a siguiente ya lo ha cargado ya le decimos aplicar y como vemos aquí está marcado por defecto ejecutar tras la instalación si queréis lo marcas lo desmarcas en función de que queréis que se ejecute o no y ahora le damos a aplicar como podemos ver ya se está instalando y como podemos ver ya está instalado hacemos un doble clic y aquí pone estado detenido y le decimos acción ejecutar y como podemos ver ya se está ejecutando ahora pone estado en ejecución pues ya está instalado ahora para acceder al programa lo único que tendremos que hacer será venir aquí a esta dirección y directamente nos abre plex ahora nos dice las condiciones de servicio le decimos de acuerdo y como podemos ver ya está plex instalado ahora voy a hacer una instalación muy rápida muy básica con los primeros pasos para que veáis cómo se hace pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es registrarnos en plex así que venimos aquí y metemos el usuario y la contraseña escribimos el nombre de usuario o el correo con el que estemos registrado y la contraseña y le damos a ingresar como vemos ya está la sesión inicial como vemos ya está la sesión inicial y le damos a ingresar como vemos ya está la sesión iniciada y ahora aquí en el acceso remoto vamos a ver las opciones avanzadas esto es muy importante tiene que estar este acceso remoto siempre en verde como podemos ver ahora dice que está totalmente accesible fuera de tu red esto quiere decir que mientras estemos en casa no tendremos ningún problema para poder ver las series y las películas en nuestro ipad en nuestra televisión pero si queremos acceder a plex desde fuera de nuestra casa de manera remota si esto no aparece en verde no podremos acceder así que si tuvieras algún problema y esto no apareciera en verde lo que tendréis que hacer sería ir al router y abrir el puerto 32400 aquí lo podemos ver para el ip en el que tengáis el nas en mi caso 192 168.1.33 bueno pues básicamente ya tenemos instalado lo que es el servidor de plex ahora lo que tendremos que hacer será agregarle las bibliotecas venimos aquí a la casita y ahora no tenemos agregada ninguna biblioteca es decir no tenemos ninguna serie no tenemos ninguna película entonces venimos aquí añadir biblioteca y ahora nos pregunta que vamos a agregar una serie una película música fotos o home videos vamos a decirle en primer lugar películas lo marcamos por defecto nos da el nombre de películas lo podemos dejar así o ponerle el nombre que queramos yo lo voy a cambiar a películas de ese 216 play para no confundirme con el resto de los nas vosotros si queréis lo podéis dejar directamente como películas y aquí en el idioma le marcamos el idioma español o en el idioma que elijáis le decimos siguiente y ahora tenemos que decirle la ubicación de las películas le decimos busque por carpeta yo lo tengo en el disco 1 volumen 1 y ahora voy para abajo y aquí en multimedia películas como vemos ya está aquí lo tengo volumen 1 y le damos a añadir y ahora ya finalmente añadir biblioteca ahora como habéis visto empieza ya el scrapper a buscar las películas volvemos otra vez para atrás y ahora le decimos añadir ahora aquí al signo más le damos añadir y vamos a añadir las series series de televisión y al igual que antes nos da este nombre y yo le voy a llamar series de ese 216 play y al igual que antes el idioma español le damos a siguiente buscamos donde las tenemos volumen 1 le doy para abajo multimedia y series añadir y añadir biblioteca y así iríamos una por una si tenemos varias bibliotecas como por ejemplo música fotos o home en vídeos iríamos añadiendo una por una vamos para atrás y lo que tendremos que hacer es darle aquí al signo más ir añadiendo las una por una y como podemos ver ya las tenemos aquí ya tenemos las películas le doy por ejemplo a ésta y ya tenemos todos los metadatos y ahora voy a la web vamos a verlo lo abro y ahora como vemos ya está accesible desde la web y ahora aquí elegiría el nas que yo quisiera en este caso el de ese 216 play de momento sigue indexando las películas y las series minimizó esto y ya está bueno pues como habéis visto es muy rápido es muy sencillo tan sólo tenemos que descargar el paquete de la página web de plex y instalarlo y una vez que está instalado por seguir la típica configuración del servidor de plex bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós y y y y y y y y